En el bosque Cuauhtémoc y la Plaza La Paz ya se han comenzado a instalar comerciantes de la verbena guadalupana. Esto luego de que aceptaron colocarse en sedes alternas tras varias reuniones entre las autoridades municipales, estatales y la negativa de permitirlos en las inmediaciones del Santuario de la Virgen de Guadalupe. Ahorita aquí nos pusimos por la necesidad que tenemos que se compre la mercancía, ya pagada desde enero porque se aparta y no nos dejaron vender. En total serán 268 los comerciantes que por la contingencia sanitaria aceptaron instalarse en el bosque Cuauhtémoc, la Plaza La Paz, Jardines del Seconexpo y la Explanada de la Antigua Feria. En el caso del bosque Cuauhtémoc serán 140 los comerciantes tolerados de diversos giros como cañas, comida y juegos. Además que los comerciantes estarán recomendando constantemente a la ciudadanía que el consumo de las cañas sea solo para llevar. Que por favor la consuman en su casa, ¿por qué? Porque tiran el gabazo, lo que nos falta es cultura. No la tenemos mucho, masticamos, hasta un cigarro se fuma y lo tiran, basura, chicle, lo tiran, todo lo que nos falta es cultura. En el recorrido constatamos que los oferentes se encuentran ya colocándose, haciendo adecuaciones en sus establecimientos para seguir con las medidas sanitarias. Estas mamparitas provisionales para que no haya el contacto entre los que están jugando, el gel, se van a poner tapetes sanitizantes para tratar de evitar un poco el contagio. Se le va a tomar la temperatura y va a haber una entrada, una salida. Los comerciantes en las cuatro sedes serán tolerados hasta el 12 de diciembre y en el caso de la Plaza La Paz serán 50 los que se permitirán en la zona. En esta área también constatamos que los vendedores improvisaron un filtro de entrada con dos botes de agua, una barra de jabón y una cubeta para que la gente se lave las manos, sin que esté cercada la plaza, por lo que hasta el momento los ciudadanos pueden entrar por cualquier sitio. Al respecto, ellos dijeron que las autoridades se comprometieron a colocar vallas para que se pueda respetar el filtro, pero no saben cuándo se colocarán. Nada más que ahorita nos hayan un poco descuidados porque es el primer día que empezamos a trabajar, nos estamos armando, pero ya la gente ya quería caña. Y nos llegó la caña y vieron que nos llegó y empezaron a pedirlas y ya nos detuvimos un poco en todo el rol que se... sí, todo el proceso. Hace un par de semanas, cuando los comerciantes amagaron con instalarse a la fuerza en la Calzada Fray Antonio de San Miguel y la Plaza Jardín Morelos, presentaban un equipo para el lavado de manos, el cual presuntamente estarían utilizando si los dejaban colocarse, dispositivo que en el recorrido no fue observado. Los comerciantes señalan que la instalación era de urgencia, por lo que aún no terminan de colocarse con todas las herramientas como el gel antibacterial y los tapetes sanitizantes, pero aseguran que todo se mantendrá limpio. En la CDC con Expo aún no se han instalado ningún comerciante. En esta zona serán 60 los permitidos de giros como comida y no habrá cañeros. De igual manera, en la explanada de la antigua feria se permitirán 18 juegos mecánicos, de los cuales hasta el momento no hay ninguno instalado. Con imágenes de Wilber Valderas, informo para Meganoticias, Blanca Padilla. Gracias. 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 Gracias.